Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas nuevamente a este humilde canal, muchísimas gracias por haberle dado click al video y te invito pues a suscribirte si eres nueva por aquí pasando aún, que apenas me estás conociendo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy como pueden ver el título y la portada mis bellas, el día de hoy les traigo la decoración de mi hogar, de mi casa, de aquí de mi sala este es digamos que casi el primer videito que vamos a estar decorando ahorita la sala, ya decoramos la cocina ahora vamos con la sala, yo voy a estar utilizando como colores un poquito más neutros, colores un poquito digamos bajitos tal vez sean simples para muchos, pero la verdad que a mi me encantó esta decoración para este año en otoño ya que las protagonistas de esta decoración mejor dicho son pues los colores de las sillas de mi bar que compré este año ya gracias a Dios tenemos las sillas del bar y la verdad que me encantaron, se ven súper hermosas ya ustedes las van a estar viendo en el video, les voy a estar tomando tomas bien cerquitas y la verdad quise pues para que combinara con las sillas de mi bar y todo diera pues una combinación bonita, fresca para este otoño quise tomar este color rosadito bajito compré puras cositas realmente económicas baratas que agarren oferta en tiendas en online y en tiendas también locales así que el día de hoy quédate ahí para que me acompañes conmigo a decorar nuestra sala de este humilde hogar espero que te guste, no se te olvide pues darme un like si te gustó el video, compartir el videito y te doy las gracias, las gracias por hacerlo y por la ayuda y el apoyo que siempre me han brindado aquí en el canal muchas de ustedes, así que el día de hoy quédate ahí que vamos a comenzar con el video de esta hermosa decoración que la verdad que a mí me encantó, gracias y seguimos con el video bueno chicas aquí voy a estar enseñándoles ahora todas las cositas que tengo y que compré poco a poquito fui pues comprando mis cositas para la decoración de mi hogar escogiendo muy bien los tonos y todo lo que yo iba a utilizar para estar 100% segura lo que iba yo a poner aquí en la decoración de mi sala en este otoño, este año así que como pueden ver son cositas ya acumuladas de varios meses o semanas así se ve ahorita lo que es la sala, bien simple, sin nada así que como pueden ver yo ya pues ya pude poner lo que fueron mis cortinas chicas estas cortinas las puse pues hace unos días ya para la decoración para ya tenerlas listas para el videito, el color de las cortinas en sí no sé si en la cámara se puede apreciar pero es un color rosita bajito con un destello de brillo la verdad que las cortinas están súper bonitas y las conseguí en Walmart y puse también lo que es en la parte de en medio una cortina blanca para que diera un contraste bonito así como pueden ver vamos ahora a estar pues decorando lo que es nuestro sofá mi sofá ya saben el que tenemos ahorita pues es un poco oscuro, es un café oscuro como marroncito así que por eso decidí ponerle estos toques así como rositas también chicas para que resaltara un poquito más vamos a estar utilizando pues estas son almohaditas que ya yo ya tenía lo único que hice pues fue comprar las fundas de Shein esto es de la compañía Shein que cuestan tan solo 2 a 3 dólares estas funditas y la verdad que están súper bonitas y creo que es una buena idea comprar lo que es las fundas para que te puedas pues tú ahorrar un poco más de dinero en la decoración de tu casa ¡Gracias! ¡Gracias! voy a estar utilizando pues esta cobijita que compré en el Five Below a tan solo 5 dólares eran ya casi las últimas que yo encontré chicas y la verdad que esto iba muy bien con la decoración de mi sala que yo quería así que pues vamos a colocarla y creo que está súper bonita esta manta súper bonita la tela me encantó y me encantó también el diseño que tiene y todo súper súper bonita esta mantita de Five Below a tan solo 5 dólares chicas ¡Gracias! 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 Voy a estar utilizando estas piecitas este florero esta pieza que la tenía con una macetera color uro vamos a estar poniendo lo que es en la esquina creo que se ve bonito no No sé a ustedes qué les parece esta idea. Dejar este jarroncito con estas flores que compramos también. Creo que estas las compré en Marsha. Y todo esto las compré en Marsha con Toya el florero. No sé a ustedes qué les parece si la quitamos o la dejamos ahí en la esquina. La verdad que pues me gustó cómo se ve. Pero quiero saber sus opiniones. Mi belleza es saber si la puedo dejar ahí. Para que pues también diera un contraste bonito con las sillas. Como pueden ver estas son las sillas de bar que compramos. Solamente agregamos tres. Creo que lo suficiente para poder tener un buen espacio. Y la verdad que me encantaron. Me encantaron cómo se ve el diseño de las sillas. Voy a estar poniendo estas dos calabacitas de madera. Que tienen las iniciales de mis hijos. Y voy a estar poniendo una en cada esquina. Son las iniciales de mis pequeños. Así que me encantaron cómo se ven. Y pues vamos a ir acomodando todas las calabacitas que tenemos. Esas calabacitas son de Target. A tan solo tres dólares. Me parece que me costaron. Ah no, perdón. Me costaron un dólar cada uno. Habían también bolsitas que tenían calabacitas más que estaban a tres dólares. Pero estas las compré individualmente. Porque quería yo escoger más que nada los colores que yo iba a utilizar en mi decoración. No, 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 no. Esta guirnalda que colocamos aquí. Que ven en color oro chicas. La pueden conseguir en el dólar. Ustedes saben están en tonos otoñales muy fuertes. Pero lo que pueden hacer es pintarla. Yo la estuve pintando con spray aerosol color oro plateado. Y creo que quedó súper súper bonita. Solo quería darle un toque otoñal con esas flores otoñal. Pero también quería darle un toque dorado. Para que combinara todo un poquito con la decoración de mi sala. Ahora esta idea pude agregar también que podemos agregar. Quise agregar más que nada yo este jarroncito que ya tenía. Con estas flores otoñales. Y esta como una mini lámpara. No sé cómo le llamen. Pero yo la tenía por ahí. Y creo que queda también súper bonita. Y también tenía esta aguirnalda también de colores. Que iba a utilizar en mi comedor. Pero creo que también aquí se vería súper bonita. Ya que tiene los colores otoñales. Y ponerla esta velita y medio en el centro. Creo que le da un toque también súper bonito. Un poquito más tal vez llamativo. Lo que es esa área. No sé a ustedes qué les parece. Cuál de las dos ideas les gusta más. Déjenmelo saber. La verdad que también me encantó cómo se ve así. Miren la aguirnalda. Lo que hice es enrollarla un poquito. Y colocar esta velita en la parte de en medio que da luz. Y también se ve súper súper bonita. Miren la aguirnalda. Miren la aguirnalda. Miren la aguirnalda. Gracias por ver el video 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 Espero que también les guste ¿Qué les parece? Pues este Coffee Table súper bonito De tres piezas como pueden ver Son color plateado Y en un acabado Pues el material es todo De vidrio y se ve súper bonito La verdad se ve Hermoso porque combina muy bien Con lo que es también el espejo Que tengo en la pared aquí en la sala Y creo que queda muy muy bien Lo que es todo el juego Completo se ve súper Bonita muy muy bonita La verdad que quedé encantada Y encantada y feliz Con mi jueguito de mesas Como pueden ver este lado de esta pared La verdad yo nunca había puesto nada Ningún cuadro En esta ocasión quise agregar esto Que compré en Five Below Estas cositas las conseguí En esa tienda Five Below Y creo que quedaba muy muy bonito Lo que es este letrero que dice Pues feliz otoño Así que creo que queda súper bonito Porque esa pared es bien alta Chicas y es algo ancha Y nunca nunca le había yo Decorado como esa área Y en esta ocasión pues Quise hacer algo diferente En mi casa Con este letrerito Que la verdad que me encantó Se ve súper bonito Creo yo que les parece a ustedes A mí me gustó mucho Pero quiero también saber sus opiniones Para que vean como pues yo fui Decorando mi casita Para que pues diera una combinación Pues más o menos exacta Con todo lo que yo quería Con todo lo que yo tenía Agregado en casa Y como pueden ver Las sillas son Pues en acabado de madera Con color oro Súper bonita Estas sillas Se las recomiendo bastante Yo las compré En una tienda aquí local Pero también las he visto En tiendas online Me parece que en Amazon Las tienen también Un poquito más elevadas De precio Pero están súper bonitas Porque son acabado En madera Con color oro Vean qué belleza Se ve súper bonita La verdad que a mí me encantan Estas sillas Para el bar La verdad que a mí me encantan Y que la verdad que a mí me encantan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.